Señor moribundo Choque en guantes, pelea Mismas reglas, sale Al cuerpo es duro Combinaciones, flaquito, ya las hemos visto Utiliza tu pateo Bien Rachear, salte del tatami, no puedes pisarlo rojo Procura más en una situación más real, flaquito Entrar con las combinaciones de golpes Combinaciones de golpes, pateo Y entras a cortar espacio y derribas Así como te entregas No está muy bien porque si sale alguien muy avión Con pateo, te van a mandar a dormir Sube tus manos amigo de rojo Genial Amigo de rojo que no es el flaquito Ahí lo tiene, ya es tuyo en piso Amigo de short negro, no dejes que te voltee Bárcale peso, baja todo tu peso Para que le dificultes Eso Encaja tu hombro en su cara, flaquito Aprende a ser mañoso Eso, así Encaja el hombro Trata de someter Si tú peleas así en un combate, no me mires Tú a lo que estás, no me mires Escucha Si tú no sometes, te pueden robar tu pelea Ya la hemos visto varias veces ¿Sale? Así que trata de someter No nada más juegues con la presa Cómetela ¿Vas? Sale, otra vez, arriba Bien Ahí, 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 hacia atrás Dale sus catorrados amigo de short negro No te contengas tampoco No caigas Triángulo, barra de brazo, homoplata, real lo tienes Dice, no es nuevo Sale, cambio